¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu tiempo! ¡16-18! ¡Bien chiquito! ¡Bien señor! ¡Está usted listo! ¡Atención! Tiempo, 5'46 ¿Está usted listo? ¡Atención! Ah, perdón, tenía que grabar arriba Tiempo, 7'46 Tirador, ¿está usted listo? ¡Atención! ¡Atención! Finalizó, descarga Martillo, pistola de la funda Campo libre, su tiempo 14'27 ¿Está usted listo? ¡Atención! ¡Atención! Y finalizó, descarga y presencia Si la arma está descargada, abata Martillo a la funda Campo libre, su tiempo 15'71 15'71 La maldad de que te hace el viejo, yo no la mito ¿Está usted listo? ¡Atención! Campo libre, tiempo 10'17 Campo libre, tiempo 10'17 Campo libre, tiempo 15'17 ¿Está usted listo? ¡Atención! 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 Armas limpias, se llama Mastelito, se llama Mastelito, se llama Mastelito, se llama Mastelito. Armas limpias, se llama Mastelito, se llama Mastelito. Tiempo, 11.07.